...tacto con el doctor Gustavo Almirón. Hola Doc, ¿cómo está? Qué gusto verlo. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Escucharlo. Por lo menos nos escuchemos. Por lo menos nos escuchemos. Doctor Almirón, corríjame si no es así. Juez de familia, ¿no? Sí. Segundo jugo de familia. Todavía no. Bueno, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser, Doc? ¿Qué va a ser? Viste cómo es esto, Gustavo, ¿eh? Hay que esperar, hay que esperar, tranquilo. Hay que tener paciencia. Bueno, Gustavo, más allá de ser un excelente juez, pero además de ser un excelente juez, es, digo, muy... A ver, está atento a las solicitudes de las personas que por ahí lo molestan en su despacho. Yo he tenido la oportunidad de poder entrevistarlo, pero también porque es un juez de puertas abiertas. Vos pasás por ahí y lo ves que está con la puerta abierta. Porque, bueno, Gustavo es así. Y, bueno, con él queremos hablar. En principio, doctor, esto que ha planteado la asociación de padres, que ayer tuvieron un encuentro con ustedes, padres en lucha, quisiera que usted me comentara un poquito qué pasó en esa reunión. Y fue un grupo, había un grupo de padres que se había reunido en las puertas del anexo Mitre, donde funcionan los cuatro juzgados de familia. Y lo que le pedimos fue que designaran un par de personas para poder hablar, poder que hablar. En ese momento estaban ocupados los demás jueces y los atendí yo a dos de las señoras que vinieron. Y tuvimos una charla más interesante con ellos. Bien, bien, bien. ¿Y qué se planteó, doctor? Ellos plantean, o el grupo plantea en algunos casos, lo que consideran fallas o demoras, fundamentalmente en la resolución o en el avance de causas o de situaciones. Judith, pero lo hicieron de muy buena forma y pudimos charlar y explicar que no todo se puede solucionar, que no todas las cosas tienen la solución que la gente quiere o que el interesado quiere, sino que por ahí sale por otro lado, sale otro tipo de solución. Y en algunos casos hay o negligencia de algún profesional o negligencia de la propia persona interesada que no se ocupe del expediente o también el propio sistema que colapsado no nos permite avanzar. Coincidimos en que todo, había un poquito de todo. Y la conclusión un poco fue que ellos no pasaron un listado de aquellas causas, aquellas situaciones que consideraban que había demora o que tenía problemas. Y nosotros la íbamos a mirar con ánimo de ver si se podía dar alguna solución o si había respuesta o cuál era la respuesta que se podía dar. Es un poco la idea. O sea, no convertirle en órgano de controlor a la asociación de padres, pero sí en un colaborador. Porque por ahí, si a uno no le hacen saber o no le hacen conocer que tal causa está paralizado y queda, y no hay quien le impulse. Entonces, bueno, esa colaboración la han quedado emprestada a ellos. Doctor Almirón, considera usted que es factible, no sé si darle una pronta solución, pero por lo menos, digo, atender cuál es la situación, porque seguramente deben ser muchas las causas y muchas las situaciones a atender, pero bueno, por lo menos alguien los escuchó y de aquí en más, digo, va a comenzar un diálogo, ¿no? Son tantas y no son tantas. O sea, si uno se pone a tomarlo a valores de estadística, de 100 va a tener 3 o 4. En una estadística en general eso no es malo. Lo que pasa es que para esos 3 o 4 es su mundo, es su vida. Hay bienes importadas. Entonces, bueno, tratar de dar una mano a esa persona. Bien, bien. ¿Y usted cree que es factible, doctor? Insisto con la pregunta, perdón. Sí, sí, siempre es factible. O sea, de alguna forma se le da solución, se le da respuesta. Quizás no sea la respuesta que está esperando, pero respuesta se le da. Claro, 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 claro. ¿Quedó pendiente un próximo encuentro, doctor? Bueno, doctor, quedaron ellos en pasar un listado y de ahí ir viendo cómo va evolucionando esto. Bien, 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 bien. Porque había un listado que no solamente ataña a los juzgados de familia. Gran parte de la problemática de ellos pasaba por cuestiones de resolución de cuestiones de conflictos menales o intervención de la NIVI, de otros organismos que no dependen de lo que son los juzgados de familia. Entonces, lo que era nuestro, le damos la respuesta a nosotros. Y lo que no podemos, lo guiamos a ver a dónde tiene que ir. Perfecto, perfecto. Su señoría, doctor, como siempre, súper agradecido, Gustavo. Bueno, a disposición, gracias por el llamado. Abrazo grande. Hasta luego. Ahí estaba la palabra del doctor Gustavo Almirón, juez de familia. Insisto.